Nos quieren pasar la rata por los ojos y es que un tema que ha sido reiterado sobre todo de parte de la izquierda, de parte de Morena, de parte del PT e incluso también de parte del presidente, es esta solicitud constante de que nos digan cuánto se va a llevar Lencho, serán dos, serán cinco, serán diez millones, con cuánto se irá el muñeco precioso del INE a su jubilación. La cual esperemos que ya sea para lo que le reste de carrera y ya no lo veamos brincar a otro curul como lo intenta hacer en la UNAM. En medio de esto sale el Partido del Trabajo también y Morena a exhibir documentos. Y es que los chayoteros empezaron ayer a difundir notas en las cuales aseguraban que solamente se llevaría la modesta cantidad de 1.9 millones de pesos, cosa que es completamente falsa. Se llevará a Lorenzo Córdoba y Murayama cerca de 10 millones. Todo esto por el separo, por un ahorro, el cual le tenían que duplicar de parte del patrón, o sea, nosotros a Lorenzo Córdoba. Y él logró un ahorro de cercanos 2.6 millones de pesos, con lo cual usted y yo le tenemos que dar 2.6 millones de pesos al encho más de lo que ya él había ahorrado. Con lo cual se lleva esta pensión dorada de 10 milloncitos de pesos. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Publio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores. Todos están detrás de Lorenzo Córdoba. Esto porque ustedes ya saben que gracias a Dios está por irse del INE muy pronto, ya el próximo mes. Y con ello, muchos lo han señalado y le han preguntado cuánto dinero se va a llevar con él. Porque sí, es obvio, no se pensará ir con las manos vacías el señor. Mario Delgado ya lo había retado a revelar su finiquito. Y ahora, en una nueva actualización, Morena ha dicho por qué Lorenzo Córdoba se podría llevar la salvaje cantidad de 9 millones al salir del INE. Pero vámonos recio con toda la información y a desmenuzar esta noticia. Ahora ya lo saben. Y la cosa está más o menos así. Este 16 de marzo, el Instituto Nacional Electoral reveló el monto total de compensaciones que recibiría el presidente consejero Lorenzo Córdoba Vianelo, quien ha trabajado en el órgano electoral, lamentablemente, desde que era el Instituto Federal Electoral, y quien recibiría un aproximado de 2 millones de pesos. ¿Ok? Sin embargo, y como lo han ido señalando los integrantes y simpatizantes de Morena, esta cantidad es mucho mayor a la que se presume. Pues, de acuerdo con diputados de la Cuarta Transformación y aliados, El INE no ha contemplado conceptos diferenciados para ser la suma total del dinero que recibirá Córdoba Vianelo al cese de su cargo el próximo 3 de abril. El órgano electoral señaló que, como parte de su retiro de funciones, los consejeros electorales y el presidente de la dependencia recibirán lo correspondiente a 3 meses de salario, más 20 días por cada año de servicio, lo cual sumaría, bueno, en el caso de Lorenzo Córdoba, 1 millón 934 mil 380 pesos por sus 11 lamentables años en el cargo. Sin embargo, diputados morenistas han salido a desmentir estas cantidades, pues señalaron que a los casi 2 millones que otorgará el INE, también se sumarán 7 millones 30 mil 56 pesos por un seguro de separación individualizado, más, escuchen, más 121 mil 880 pesos del finiquito. O sea, un total de 9 millones 86 mil 316 pesos para Lencho Córdoba. Por el amor de Dios, es una grosería todo esto. Fue el diputado del movimiento guinda, Mario Rafael Yergo, quien se presentó en las inmediaciones del INE, para destacar un documento que contravendría al órgano electoral, el cual aseguró no contempló otros conceptos de liquidación, en la que se destacan el aguinaldo, la prima vacacional y el seguro de separación individualizado. Por medio de su cuenta de Twitter, el antes mencionado, publicó que prácticamente era una mentira que Lencho recibiría solamente un par de milloncitos, que estaban omitiendo otras cosas también. Estas declaraciones se sumarían a las acusaciones que han lanzado los del oficialismo, quienes en distintas ocasiones han señalado a Lorenzo Córdoba de ocultar la verdadera cantidad que recibirá al término de sus funciones. Sobre todo, como lo dijimos al principio del video, por parte de Mario Delgado, líder del partido guinda, quien ha retado al consejero presidente a transparentar sus cuentas a tan solo 20 días de que cesen sus obligaciones. Por su parte, la dependencia electoral refirió que estas compensaciones se enmarcan como parte de las liquidaciones postuladas en la compensación por terminación de la relación laboral, las cuales se les otorgan a cualquier consejero o funcionario electoral que haya colaborado en el organismo. Sin embargo, el INE no detalló los puntos contemplados que se tomaron en cuenta para determinar el monto de casi 2 millones de pesos que se llevará el a un consejero. Así que desde ahí, ya es muy sospechoso esto. Cabe señalar que el órgano electoral también reveló la cantidad de dinero que recibirán los consejeros generales, quienes de igual manera dejarán su cargo el próximo 3 de abril, los cuales han colaborado con la dependencia desde hace ya nueve años. Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela, pertenecientes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, recibirán un total de 1.663.388 pesos en compensaciones que, al igual que el caso de Lorenzo Córdoba, no están contemplados los otros conceptos que enseñaran los partidos del oficialismo. Así que sí, de verdad, imagínense cuánto dinero se haría en el verdadero total. Tantos millones pertenecientes al pueblo. ¿Y para qué? Para nada. Porque eso fue lo que hicieron todos estos años. De verdad que esperemos que los próximos consejeros sí sean seguidores de la 4T, porque ahí todos se van a dar cuenta de lo buena que puede ser una administración, una democracia verdadera. Lencho se podría llevar más de nueve millones al bolsillo saliendo del INE. Ya veremos más adelante cuando reveren oficialmente la verdadera cantidad que se va a llevar. Que ya nos dimos cuenta de que será demasiada. Esta ha sido la nota que les hemos traído en esta ocasión. Y ya con lo anterior dicho, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.